Tenemos un entrevistado, aquí tenemos al Pastor Alex Salgado, Pastor y Rector de DBU. ¿Cómo está Pastor? Dios le bendiga. Muy buenos días, hermano Joaquín, un placer estar con usted. Gracias a toda la teleudiencia que nos está viendo en este momento. Una mañana bastante agitada, pero aquí estamos para compartir un hermoso proyecto y una gran bendición para el pueblo de Dios. Exacto, Pastor. ¿Nos puede comentar el motivo de su visita aquí, su presencia aquí en TN Contigo? Hay unos convenios por ahí. Sí, por supuesto. Hay buenas noticias para el pueblo cristiano evangélico y nos puede comentar, por favor, sobre este convenio que está realizando la universidad que usted preside con UPREN y otras organizaciones. Amén. Sí, en breves palabras contarle a los que aún no se han enterado que ya tenemos un convenio firmado entre CUPREM y la Mesa Ampliada y en el otro sector, la Universidad Cristiana Trinity Public University en cooperación con la Agencia de Capellanes Cristianos American Christian Chaplain. Entonces, Trinity Public University o TVU y American Christian Chaplain ACC, es más fácil por las siglas. Y estas dos fuerzas organizacionales nos estamos uniendo en un convenio para poder bendecir, para acreditar, para enseñar y reacreditar también, tanto en la parte teológica como en la parte de capellanía a nivel metropolitano inicialmente, pero también para todo el país de Arica a Punta Arenas. Pastor Alex, ¿cuáles son los beneficios para quienes participen de este convenio? Claro, por supuesto. Este convenio permite que todos los estudiantes, ya sean líderes, pastores, hermanas, porque algunos me preguntan, ¿es solo para los varones? No, a esta altura de la vida también ya es para todas las damas. Les permite estudiar a precios preferenciales, por ejemplo, una capellanía en precios regular son 500 mil pesos. A través de CUPREM se puede realizar este mismo beneficio con una placa similar a la que yo cargo, en un estudio de entre 3 a 6 meses, dependiendo su preparación, por solo 350 mil pesos y los cuales puede pagar en cuotas. ¿Qué requisitos deben tener los que postulan a este beneficio? Sí, si son laicos, si son hermanos, necesitan una carta pastoral, si es pastor obviamente no necesita esta carta, pero todos los que sean casados necesitan un certificado de matrimonio que hoy día se obtiene online. Y también un certificado de antecedentes y por sobre todo muchas ganas de aprender. ¿Cuáles son los cursos y grados que uno puede obtener ingresando a esta instancia? Claro, en la parte de teología tenemos un abanico mucho más grande. Tenemos el diplomado en Biblia y en teología, bachiller, licenciatura, obviamente en teología, el magíster en ministerio, en teología, en divinidades. Y el escalafón más alto, el máster y el doctorado también en ministerio, en teología y en divinidades. ¿La modalidad de las clases online, presencial? Sí, tenemos tres bases. Si conseguimos más de 10 alumnos en un solo lugar, abrimos un mini campus y le colocamos un profesor y es presencial. Si no, puede ser una vez por semana vía Zoom en un horario determinado o la última opción, que es la más flexible, vía online donde se envían los documentos en PDF y Word y puede ser al horario que tenga libre la persona en cualquier parte del mundo. Ahí estamos viendo en pantalla los tipos de contacto para poder ingresar y postular a este beneficio, a este convenio. Valga la redundancia que tanto nos conviene a los cristianos y cristianas de fundamentar nuestra fe en la palabra de Dios. Un llamado a todos, a quienes quieran ser parte de este proceso y también dando sus contactos pastorales. Sí, por supuesto. Esta universidad tiene el peso de estar sostenida en el tiempo, de tener convenio con múltiples universidades hacia arriba, con universidades americanas, hacia abajo y damos cobertura a otras universidades e institutos bíblicos. Puede llamarnos ya al más 56 9 9 5 0 8 9 3 8 2. Este es el número principal, el número piso para todo lo demás. Tenemos las distintas redes sociales, que tenemos un cuadro también con ellos y puede encontrarnos en nuestros canales de YouTube. Ahí está pasando el número en pantalla, 56 9 9 5 0 8 9 3 8 2. El doctor Alex Salgado Daroch. Puede ya escribir a mi correo personal también, alexsalgatod.com. ¿Dónde podemos ubicar, si existe la posibilidad de la movilidad presencial, dónde están ubicados? Bueno, justamente vamos a hacer clases aquí en el edificio de Cuprem. Ok. Nos vamos a organizar para habilitar una clase especial, una sala especial para hacer clases aquí en Cuprem y también sería una vez por semana. ¿Podemos dar la dirección de...? Sí, por supuesto. Para que todo sepa. El edificio corporativo de Cuprem es la calle 18, número 164, Santiago Centro, entre, si viene por Alameda, entre las estaciones de metro Los Héroes y Moneda. Muy fácil de llegar. Exacto. Bueno, para todos los hermanos y hermanas de la región metropolitana que quieran fundamentar su fe, enriquecer su fe a través del estudio sistemático de la palabra de Dios, el estudio profundo de las escrituras, aquí acercarse a las redes sociales, a los contactos establecidos para lograr este beneficio que tanto bien hace a la vida de los cristianos, Pastor. Exactamente, exactamente. Nos pueden encontrar en Facebook, vean nuestra página Trinity Bible University en Facebook y nosotros estaremos entregando información por escrita en Flyers este sábado, que es muy importante invitarles para este sábado 18, acá en la sede Cuprem, en el desayuno donde se inicia el año pastoral, el año ministerial. Ahí vamos a estar con una gran sorpresa, no se los voy a decir porque es una sorpresa, vamos a tener ahí una mini ceremonia de doctorado y de entrega de un grado de general, a una persona muy importante y muy querida para nosotros, aquí en Cuprem, en la calle 18, 164. Les invito a todos los pastores que puedan venir de Santiago y de regiones a este desayuno Cuprem desde las 9 y media en adelante. Pastor Alex Salgado, aquí en TN Contigo, le agradecemos, Pastor, por esta grata invitación. Lo despedimos esperando que las bendiciones del Señor estén en su ida y en todos los proyectos establecidos junto a Cuprem, junto a la Mesa Ampliada. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, mi querido hermano, mi querido consiervo. Un placer haber sido invitado. Gracias por su tiempo y gracias por recibirme. Estamos en contacto. Bendiciones. Gracias.